¿Para qué votar? ¿Qué diferencia puede ser un voto si todo da igual? Si piensas así, estás muy equivocado. Estamos en un momento decisivo para México. Vamos a explicarlo con canicas. ¿Qué pasa cuando dejas de votar? Supongamos que tenemos 30 canicas y que por alguna razón 9 de ellas no pueden votar. 13 se abstienen y 8 cumplen con su derecho de acudir a las firmas. De las 8 canicas que votaron, 50% lo hacen por un candidato, 40% por otro, y el 10% restante deja la boleta en blanco. Esto significa que 4 canicas decidieron al ganador. Aunque las 13 canicas que se abstuvieron no estaban de acuerdo con esta elección, no pudieron cambiar el resultado, a pesar de que estaba en sus manos hacerlo. No dejes que otros decían por ti. Votar no es un juego. Vota. Es por tu futuro.